Grave donde grabe, lo importante es que me entienda Y la vida no me importa siempre y cuando me comprenda Claro que te pienso y mira que aquí nada pasa Lo peor que he conocido es la tierra y no se disfraza Soy una amenaza pero solo para pocos Trabajo para el sistema y no me alcanza para el foco También salgo y pinto aunque prefiera inhalarlo Después de ese día me busco pero no me hallo No tengo la olla pero me quedé la escoba Puedes vivir algo más o puedes conseguirte novia Me he cagado en tanto sin calarle a la palanca En una pelea me siento como la marca Regresé a la banca y ya no la podía ver Creo que rompí el destino y no cumplido mi deber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!